Buenos días, mi nombre es Jesús Montoya, soy líder de una empresa familiar, Montoya Campers. Es una empresa dedicada a la transformación de vehículos en vehículos vivienda, más comúnmente conocido como camperizaciones. Hoy les quiero indicar cómo se realiza una instalación de 12 voltios en un vehículo vivienda. Este es un panel informativo para aclarar un poco cómo va la instalación a 12 voltios en un vehículo vivienda. Como primera medida tenemos una batería a 12 voltios que corresponde al vehículo. Esta batería es alimentada por la carga de un alternador que todo vehículo lo lleva. El alternador genera carga a la batería de la cual tomamos corriente para la batería de servicio que sería, en este caso esta sería la batería de servicio del vehículo. La que utilizaríamos para todos los accesorios que queramos conectar dentro del vehículo. Esta batería tiene que ir conectada con la batería principal a través de este aparato que se llama relé. Es un relé automático que cumple la función de abrir una señal cuando la batería de servicio está baja de carga. Tiene una conexión con un cable que va de positivo a la batería principal y positivo a la batería de servicio. Igualmente el cable negativo. Pero además lleva este cable gris que es el que da la señal para abrir o cerrar en el momento que se necesite carga para esta batería de servicio. La segunda fase sería, tomamos alimentación de corriente de la batería de servicio. Una vez ya conectada a la batería del vehículo, tomamos positivo y negativo para el sistema de luces y positivo y negativo para el sistema de la batería de servicio. Tiene que conectar cualquier aparato que tenga conexión de este tipo. Cargar un móvil o conectar un ordenador o que se yo. Y para aparatos que tengan este tipo de toma de mechero. De la misma manera sacamos corriente positiva o negativa de la batería de servicio y llevamos la corriente hacia la bomba de agua. Es la que va a suministrar el agua a la ducha, a los grifos, a la toma de ducha externa, etc. Donde se quiera montar agua en el vehículo. Si las conexiones van de positivo o negativo a batería de servicio. Es un sistema muy sencillo de conexión. Este aparato es un portafusibles. Como pueden ver tiene cuatro unidades de fusibles de diferentes capacidades. Este aparato sirve como protección para los electrodomésticos que tengamos dentro de la furgoneta. Que no se nos vayan a quemar en caso de que haya una variación de electricidad, de energía. Entonces los aparatos van conectados aquí. Y si hay un fallo, pues sencillamente miramos el fusible que se haya quemado y lo reemplazamos fácilmente. Ahora les voy a explicar el sistema eléctrico a 230 voltios para una furgoneta transformada en vehículo libre. Primero que todo, tenemos que instalar este aparato en la parte externa del vehículo. Hay que hacer un agujero en la chapa y conectar esta cajita, esta pequeña cajita que tiene espacio para conectar un alargo desde una alimentación externa. Bien sea de la vivienda o de la vivienda de casa como tal. O de un camping cuando vais a un camping. Este aparato está protegido contra la lluvia, no tiene ningún problema. De aquí entraría este cable, ya la parte interna del vehículo. Y va conectado a una caja de seguridad. Que dentro de esa cajita encontraremos un magneto térmico y un diferencial. Para proteger de altibajos de corriente a los ocupantes o al mismo vehículo. Luego de aquí la corriente sale a una caja. A una cajita. Estas cajas pueden ser redondas, cuadradas. Una caja de empalmes. Aquí vienen todas las conexiones. Entonces aquí de esta caja de empalmes viene la corriente. Directamente que viene de fuera, pero ya viene protegida por esta caja. Y aquí conectamos todos los enchufes que queramos poner dentro del vehículo. En este caso sale un enchufe aquí. En este caso saldría otro por aquí. Otro tipo de enchufe. Y ya tenemos corriente a 230 en el vehículo. Pero esto siempre y cuando el vehículo esté conectado a una alimentación externa. Ya le digo a un camping o al patio de su casa. Si queremos tener corriente a 230 para conectar el ordenador o algo otro electrodoméstico que necesitemos. Mientras no estemos conectados fuera. Tenemos que optar por este aparato. Esto se llama un inversor de corriente. Este aparato convierte la corriente de 12 voltios que viene de la batería de servicio del vehículo. La convierte a 230 para poder conectar directamente en el ordenador. Entonces tenemos un positivo y un negativo. Que van conectados al positivo y al negativo de la batería de servicio. Luego, por este extremo, tenemos un interruptor. Apagas o enciendes. Y puedes tener aquí un enchufe. Y ahí enchufamos el aparato que queramos. Sin necesidad de estar conectados fuera. Que queda el vehículo totalmente autónomo. Hay que tener en cuenta que estos aparatos consumen demasiada energía. Y se va a acabar rápidamente la carga de la batería de servicio. Y si el vehículo no está encendido, poca carga le va a llegar aquí. Pero para eso hay otros aparatos más que podemos tener en cuenta de instalarlos. Como una placa solar, un cargador de baterías. Y también podemos tener un interruptor prioritario. Que son aparatos electrónicos que vamos anexando. Para que cada vez el vehículo se haga más autónomo. Para que cada vez el vehículo se haga más autónomo.